¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al comentario de Mario Flores el Perico, su servidor. Y bueno, esta vez estaremos hablando de varios temas que yo creo que le interesan a mucha gente. Uno de los primeros temas que tenemos que hablar es sobre los quemados allá en Hermosillo y Sonora, esa guardería donde básicamente era una nave, una bodega, una cosa que yo creo que a ningún estúpido, y no, perdón que sea tan agresivo, pero es que la realidad, a nadie se le hubiera corrido dar un permiso en tales circunstancias. ¿Por qué? Bueno, porque únicamente la llantera de la guardería la dividía a un cartón. Que los noticieros, que los reportes de prensa digan otra cosa, eso no es mi problema. Yo estoy diciendo lo que yo sé y de lo que me he enterado y de la gente que tenemos cercana allí en Hermosillo y Sonora. No se vale que a unos días de elección el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, me voy a dirigir con todo respeto a Antel, para que vean que no tengo ningún resentimiento en contra de Felipe Calderón, pero sí me da coraje que quieran tapar el sol con un dedo, porque bueno, simplemente estamos a ya unas semanas de elecciones. Las elecciones de México serán el próximo 4 de julio y serán a nivel nacional en diputados, presidentes municipales y senadores. ¿Qué pasa? Bueno, que obviamente lo único que hacemos el pueblo mexicano es elegir a puro rateros, porque desgraciadamente la gente cuando llega al poder y no le entra al aro, bueno, los matan. Y cuando le entra al aro, pues obviamente salen supermillonarios de esos pequeños puestos que tienen ahí. Pero la verdad que no se vale, no se vale que niños, niños inocentes, niños que no tenían ninguna culpa, niños con familias de escasos recursos, hayan depositado su confianza en esta guardería y desgraciadamente hayan quedado achicharrados, sí, porque quedaron achicharrados como chicharrones. O sea, se consumieron completamente los niños y no se vale que porque ya seas influyente y seas, este, prima hermana de la presidenta o de la primera dama de México, sea impune esto. Estos sí son pendejadas. Regresamos. ¡Atención vaqueros! Si quieren andar a la moda, el potro de la Polaski tiene lo último en moda de ropa vaquera, botas con los mejores estilos y la piel más exótica y de todos los colores y estilos. Tortuga, armadillo, avestruz, cocodrilo y hasta de oso hormiguero tenemos las mejores prendas para que seas un vaquero sensual. Los precios más económicos los encuentras en el potro de la Polaski y nos encontramos ubicados en el 5312 Sur de la Polaski en Chicago. ¡No busques más! El potro tiene el último grito a la moda vaquera. Botas, camisas, pantalones y sacos con el auténtico estilo vaquero. Recuerda, el potro está ubicado en el 5312 Sur de la Polaski en Chicago. Para más información, comunícate al 773-735-0299, 773-735-0299. El potro de la Polaski, con lo más reciente en la ropa estilo vaquero. Perdón que empiece con risa, pero es que realmente mucha gente piensa que yo soy antipatriota, que no soy mexicano. Claro que soy mexicano, yo creo que mi cara de tolteca, mi cara de chichimeca, mi cara de indio te puja, yo creo que se revela todo mi origen, ¿no? Pero es que realmente me da risa, de veras me da risa, que nosotros los mexicanos seamos tan ilusos y todavía tengamos fe en que una selección tan mediocre como la que tenemos hoy en día nos vaya a llevar al mundial. Bueno, supongamos que consigan ya los 15 puntos que le faltan porque, bueno, ayer le ganaron este a, a, ¿cómo se llama el equipito este? Trena y Tobago 2 a 1. 2 a 1, un equipo que no tiene liga, que no tiene nada y que trabajosamente le ganaron 2 a 1. Supongamos que consigan los 15 puntos que les hace falta a México para ir al mundial. ¿Pero a qué van? ¿A hacer el ridículo? ¿A hacer el hazme reír de todos los equipos? Digo, por favor, no olvidemos, no olvidemos que México cuando está en crisis o lo curan con el fútbol o lo curan con el papa o lo curan con otra pendejada. Pero, por favor, no nos hagamos tontos, digo, somos seres humanos, somos mexicanos, yo sé que mucha gente es muy apasionada del fútbol mexicano, de la selección mexicana, pero tampoco nos pongamos así una venda en los ojos y veamos la estupidez, la mediocre selección que tenemos ante nosotros. Nosotros, no nos hagamos pendejos, por favor, no nos hagamos idiotas, y perdón por las frases que estoy usando, pero yo creo que yo, yo, yo en lo personal, ya estoy cansado que nos den tanto atole con el dedo, y lo peor del caso es que nos avienten la atole a la cara y nos meten el dedo donde ustedes ya saben. Regresamos en un rato más. Atención, vaqueros, si quieren andar a la moda, el potro de la Polaski tiene lo último en moda de ropa vaquera, botas con los mejores estilos y la piel más exótica, y de todos los colores y estilos, tortuga, armadillo, avestruz, cocodrilo y hasta de oso hormiguero tenemos las mejores prendas para que seas un vaquero sensual. Los precios más económicos los encuentras en el potro de la Polaski, y nos encontramos ubicados en el 5312 Sur de la Polaski, en Chicago. No busques más, el potro tiene el último grito a la moda vaquera, botas, camisas, pantalones y sacos con el auténtico estilo vaquero. Recuerda, el potro está ubicado en el 5312 Sur de la Polaski, en Chicago. Para más información, comunícate al 773-735-0299, 773-735-0299. El potro de la Polaski, con lo más reciente en la ropa estilo vaquero. Bueno, y ahora sí entramos de lleno a lo que sabemos, a lo que nos pagan, y a lo que ustedes nos han conocido, el putrefacto, asqueroso y vomitante mundo del espectáculo. Y la verdad que a mí me da mucha tristeza que los famosos a veces hagan cosas en su vida privada, ya cuando realmente las enfrentan, ya cuando realmente las tienen que ver, se hagan a un lado. ¿De quién estoy hablando? Bueno, obviamente del señor, el señor de señores, el número uno de la canción ranchera, don Vicente Fernández. Él y sus hijos, bueno, no sé si Alejandro, pero lo que es él, Vicente Fernández Jr. y su nuera Mara Patricia Castañera, anduvieron pregonando que le habían dado cuatro millones de dólares a Rodrigo Fernández, para que supuestamente saliera adelante y no batallara en su vida. Cosa que a mí se me hizo muy honesta por parte de Rodrigo Fernández de haberlo negado. Digo, no porque sea el número uno de la canción ranchera, no porque la gente lo quiera mucho, ya le vamos a querer todo lo que dice. Digo, también, este, Rodrigo Fernández tiene que tener derecho de réplica. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es un jovencito que creo que hasta el momento no se ha aprovechado, ni ha querido vivir, de echarle, o aventarle, o decir las verdaderas circunstancias, el por qué Vicente Fernández lo sacó de su familia. Mucha gente no sabe, mucha gente no se ha enterado, pero según nos comentan, digo yo que mucha gente va a decir, este güey, este pendejo no tiene pruebas. No, es que no tenga pruebas. Lo que pasa es que ustedes, ustedes y ustedes, los que nos están viendo a través de este monitor, piensan que uno habla nada más por hablar. No, hablamos porque, bueno, los pelos en la mano no se las puedo enseñar, porque nos podemos exponer a muchas demandas. Pero lo que sí les digo es que supuestamente, Rodrigo Fernández, cuando le hicieron la prueba del ADN, fue engañado a, ahora sí, básicamente, le robaron la saliva, le robaron los cabellos, le robaron el pelo, le robaron todo lo que se necesita para un ADN. ¿Por qué? Porque lo vinieron a hacer aquí a Estados Unidos. Después por ahí se comenta y se dice que el ADN salió negativo, porque Vicente Fernández Jr. cambió algunas cosas, como la saliva y como el cabello, no sé qué otras cositas más. No me han enterado muy bien, pero de que cambió las cosas, según dicen, las cambió. Y con esto, bueno, obviamente queda excluido de la familia Fernández. Pero, ¿por qué Vicente Fernández hizo esto? Bueno, no nos olvidemos que Vicente Fernández es una persona sumamente millonaria, es una persona que, ojalá Dios quiera que dure muchos años, pero cuando fallezca, va a dejar demasiado dinero. Imagínense, si gente como Cantinflas dejó 160 millones de dólares, si gente como María Félix dejó 80, 80, 100 millones de dólares, que ya en sus últimos años no trabajaban, imagínense el dinero que tiene Vicente Fernández de todos los años que ha trabajado, es demasiado, demasiado dinero el que está de por medio. Y no se olviden que el México, el más pequeño de la familia, es el que se queda con todo. Por eso, yo pienso, siento y digo, y presiento, que las pruebas del ADN de Rodrigo Fernández, para ver si su papá era Vicente Fernández, fueron cambiadas. Bye. Hasta pronto. Y no me odien de veras, porque lo único que les digo es la pura neta. Bye. 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 Música Música